la madre wey, mira se esta haciendo asi wey mames wey asi es, ve para adentro todos si es cierto ya esta ve para adentro cierre las cortinas cierre las cortinas lo viste como se formo wey aqui esta el aire ya ah un parque cilindro monta cilindro s ¡Suscríbete! 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 Sí, abajo también Sí, pero a esa altura también se da aquí bastante luz ¿Cuál es la señora? Hijo de su madre ¿La agarró en medio? Está dentro de la casa No, está dentro de una casa Me da alianza Más que nada, para protegernos Que no vuelva a pasar Se pueden acercar aquí al almacén Ya nos vamos mejor Por aquí podemos salir Señora guardia, pobrecita No se como la habrá agarrado ahí el tornado La agarró en medio Haciendo su trabajo Ahí está Madre Vamos a buscar salida nosotros aquí Porque está cabrón No le hizo nada a las camionetas Le estoy marcando señor Porque pasó un remolino y volteó varios carros Estoy aquí en la caseta de Apodaca No sé si pueda mandar auxilio Que pueda hacer, vea Por favor Por favor No le hacían No le hacían No, le hacían todo el pesto Los lágros Todo el pesto El pesto